Bueno, me encuentro con Roberto Hernández, quien es el encargado de licor de vainilla, que ya me acabo de tomar un licorcito de vainilla muy rico, que está también aquí en Expo Gourmet. Platícame acerca de lo que estás ofreciendo, obviamente con la vainilla y haciéndolo en licor. Ok, ofrecemos lo que es el licor de vainilla, que es el icono de nuestro buen producto, hecho con tequila a 18 grados de tequila blanco. Lo hacemos en una infusión con el extracto de vainilla, que es este, un extracto de vainilla. Hicimos la combinación en frío de tequila con licor y lo que hicimos fue endulzarlo. Entonces, de ahí sacamos licor de vainilla, sacamos licor de almendra, de damiana, de membrillo y próximamente de chocolate. Ahora bien, ¿estos son ideales como digestivos o como aperitivo? Se pueden manejar las dos cosas y puede manejarse a la cuestión coctelera, ya que el licor de vainilla con combinación con jugo de naranja es algo muy rico, fresco, muy fresco. ¿Licor de vainilla con jugo de naranja? ¿Jugo de naranja natural o jugo de naranja de cajita? O de cajita o de lo natural. Dos onzas de licor de vainilla, una onza de tequila, mucho hielo y jugo de naranja. ¿Alguna otra receta más con la cual podamos acompañar alguno de los licores? De cual manera el de membrillo o el de almendra. Lo único que vas a cambiar es que en vez de naranja es piña. Ahora, ya para el que se lo quiere tomar, obviamente solo, es ideal tomarlo con un hielo o más frío o a lo mejor así sin hielo. De preferencia es la botella que la metan al freezer y del freezer a la copa. Lo más que puedes hacer es acompañarlo con unas gotas de leche Carnation si te gusta y lo conviertes en una crema. No bueno, ya podemos hacer maravillas de desayuno, comida y cena por la leche. Muchísimas gracias y nosotros continuamos aquí en Expo Gurumet. Expo Gurumet